A eso de las 0040 horas de la madrugada del día de hoy, un joven fue víctima del delito de robo con intimidación en las calles Antonio Núñez de Fonseca con intersección con Pedro Mono. En ese momento, la particularidad del delito se asocia a una persona que se encontraba con arma de fuego, el cual tenía vestimentas similares a las policías. En este caso, Carabineros de Chile recomienda que al momento de mantener un procedimiento policial con personal de carabineros de civil, éste tiene la obligación de exhibir su tarjeta de identificación o su placa de servicio. A su vez, Carabineros de Chile insta a denunciar este tipo de hechos para poder realizar las actuaciones autónomas y poder acogerse al tiempo de la flagrancia.